Pues mirad señores, os voy a enseñar el pantano que me preguntaba y el otro día si estaba lleno y mirad lo que le queda. Eso es lo que queda por llenarse. Y todavía sigue bajando agua de los regatos, o sea que tiene que subir un poco más y a poco que llueva esta primavera lleno hasta la bola. Este año ha sido más preocupante que este año ha llegado al 30% que yo no lo había visto nunca en eso. Pues este pantano siempre se ha mantenido bastante bien. En un 60, en un 50 lo más bajo, un 30% yo no lo he visto, mi padre sí, mi padre lo ha visto incluso más bajo. Pero ya hace muchísimos, muchísimos años. Vamos a tirar por aquí y os enseño a las niñas que la ve ahí. Están metidas por ahí por el monte, no las quiero molestar mucho. Esa va en dirección allí enfrente, allí enfrente por detrás de los azibuchetos, allí un cerrito que todos los años cargan muchísimo las aditunas. No sé por qué, cargan muchísimo, todos los años a tope. Y eso es lo que van buscando. Vamos, 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 tranquila. No tienen leyes a fría. Vamos a bajar por aquí y os enseño esto. Es que es muy temprano, señores. Me he venido otra vez para acá y digo, ve, ve las cabrinas, a ver qué haces. Muy temprano, ¿qué coño hago yo así la casa? Tobi, ya están molestando a los animales. Cogo el Tobi, Tobi va a cobrar. Tiene el pantano, el filo, no está para comir este año el pantano, no está para criminal. Están para allá arriba, metidas en el regalo. Vamos, vamos a ver, pegaremos un rebalonazo. Es probable. No ha estado ni una bellota la coscoa esta este año. Bueno, pero la zayala antes seguramente que sí. Coscoa esta ni una. Vamos, y las que viene caído ya se han caído y se las han comido. Allí más para adelante hay unos coscoales muy grandes. Ya vienen también echando botones las abuladas. Y me caigo. Está el perrito dando por culo molestando a los animales. Yo lo que no quería era molestarla, me cago en la mano. No hay coscoa, ese tampoco ha estado. Ahí, torce roeces. Torce roeces. He hecho una cantidad de ajitunas todos los años. Criminá. Vamos a dejar la vez y las vemos de paz. Estás una escapada de carea más para arriba hoy. Bueno, que llegue a donde ella quiera. Que devuelvan cuando le parezca. ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! Lo voy a coger para arriba Están los azibucheros ahí arriba cargaditos No, porque van buscando otra cosa Las gachonas Van buscando los otros azibuches del cerro Que de enfrente es soleado Que también carga un viaje todos los años Van a revisar todos los azibuches aquellos Pues bueno, hacéis lo que queráis Yo lo mando en vosotros Ustedes sabéis para dónde tiene que tirar Que dicen que van a estar las cabras mejor Con el que conmigo, a ver Las cabras no tienen ni dueño Son libres Bueno, tienen dueño una hora al día Que las recojo para darle mamá a los chivos Ahí mando yo Y ya me cuesta El resto del día las 24 horas son para ella Para hacer lo que quiera y para donde les dé la gana Ya quisieran muchas cabras Que ahora está como tanita Hasta luego, Lucas Yo zodeo que vayáis a buscar Y tú nada De zozar el coño Y me voy en busca del plato conmigo allá Que ya me está picando el gusarillo Que buena vida se pega ahí Ay, para ver si las veis Sí, hombre, se ven bien Allí van las niñas Van buscando los cerros aquellos de enfrente Regazo, veis, veis Lo que más hacéis Lo que más hacéis es lo siguiente Van a llegar allí al cerro aquí Aquí enfrente no se ve Van a coger este cerro Que tiene muchos azibuches Y cuando lleguen allí aquí Al último Vamos a ver si yo Lo indico bien Que no se vea bien Allí Veis allí un clarito Allí todo aquello peca Divinamente Pues allí van a ir a echarse hasta mediodía Es lo que es un enlace Revisad todos los azibuches Y luego se vienen por la tarde Cuando ya estén harta de tomar zau Se vienen careando otra vez para atrás Y ese es el rollo que tienen Tú, chavalito, nos vamos Venga, vamos a buscar platos ya Bueno, señores Hasta mañana Vamos a ver Señores, a ver si veis Un búho Ese vive allí En lo alto de aquel cerro vive Vamos a ver si lo veis Que con la mano se ha metido ahora Que no lo enfoco yo Se ha tirado para abajo Que con la mano Veis si vive aquí Aquí en el cerrito Ese vive Una encina Un cacho de encina seca Mira, mira dónde está Ahí vive el águila ese Ahí anda siempre Para un lado, para otro Por aquí, para allá Cazando En su cacería Y cuando quiere coger velocidad Coge velocidad El bicho